Muchos me preguntaron cómo se resuelve este ejercicio y miras el ejercicio y dices ya la miércoles y esto con qué se come ¿Qué es lo que vas a hacer? Agarrar, copiar y dices 3x menos 2 es elevado a 7 es igual Y el 128 como también es llamado 2 elevado a la séptima Tenemos el mismo exponente, se simplifican los exponentes y que te quedan las bases 3x menos 2 es igual a 2 Despejamos la variable y decimos 3x es igual a 2 como él está restando lo te lo voy a sumar Más 2, x es igual a 2 más 2, 4 Sobre, como este 3 está multiplicando, al otro lo voy a dividir Y tenemos que x vale 4 tercios Si lo tenemos resuelto, así de fácil